Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares, si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Tú y yo, haciéndolo, dime bebé, qué vas a hacer, imagínalo, ando buscando money, esto pa' lo veo. Por eso no prosperan, ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura, claro, sensual, la calle y la finura, cuando quieras no disimula. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares, si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Tú y yo, haciéndolo, dime bebé, qué vas a hacer, imagínalo, más si tú quieres, yo de rato chingo en el Mercedes, ando de pana y eso le duele, no subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la tele, te como toa, toa, tú me entiendes el co... Yo estoy en credit, tú dímelo. Ratatata, cómeme como Nutella, ratatata, debajo tengo poca tela, ratatata, enséñame cómo en la escuela, hoy vas a ver cómo tu alumna se revela, ratatata, me la como con Nutella. Y el ganador Y el ganador Lo voy a arrastrar, I el ganador Y el ganador Y el ganador Y el ganador Ya Europé hey, no me va a parar nada, Y langura Y la 겁니다 Lo voy a sacando Lo voy a llevar Me ponen una pista desde el pueblo de barato Dos en uno, masacramos los palomos y los chivatos No te respetan los tigres porque son terribles gatos No hay grato, esto es para que respeten los colores Llegamos los latinos a reventar los nuevos chores ¡Taca, piru, naña, shoti, pasa, lo que me manda cae! ¡Taca, piru, naña, shoti, pasa, lo que me manda cae! ¡Taca, piru, naña, shoti, pasa, lo que me manda cae! A aquella güera le gustó como le de Su enlita de Obustín Guayu con oro en el porfirio, su infestín Puesta en posición Desde cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata de camada Voy a castigarte por tu mala conducta Los que salimos juntos tenemos perdón ¡Tirame una foto! Surry heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando escuchando a Peso Pluma Esa falda, chiquitita Ay, qué bonita te queda Yo la veía, te lo tía Para cuando se pueda Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo Apaga luz, apaga todo Es que esa moto tiene más comida A tu prestar o a tu chica Su tu chica, a tu chica, a tu chica Suri heavy, wey al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía Para cuando se pueda No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Cuando va conmigo siempre carga su gón Sabe que hay pilas que tienen su posición No es que sea uno, es que son un montón Deu, deu, xi Ahora es todo mi Seu corazón no hace pum pum Ahora ella solo bate con bumbum Seu corazón no hace pum pum ¿Cómo era? Quiero ir más Vi que te dejo hasta tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Te que to', 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 te que to'', te que to', te que to'o' Tengo cuatro ratos y me clavas tu puta y los totitos quieren bitch y mi bicho no se asusta Brrr Yo coro conmigo pa' que to'as millonario Yo le meto el bitch y lo siento hasta los ovarios Y ahora se puso más riga, con su lacona, esa te diga, con ese pelo, esa es vida tita, ay ya lo que riga, una blencona que se dona, subintona, trato lindona, pelinerona, top raticona, una cosa que impresiona, no preparado para vivirla yo, ahora te dicen la TVM. Y yo quiero que me bailes Esta es la peli, no es trailing Bueno humo por bueno aire Un gusto conocerla Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Es para tu pareja Yo voy a acabar contigo Oye Oye I'm feeling lonely Oh I wish I'd find a lover that could hurt me Now I'm crying in the room So scared they go But still I wanted more, more, more I give a second chance to kill them Pau Hace vaso de lean Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su acero Los bajos de 10 mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que pago del niño Cuatro en posición De que cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta en la camada Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tirando una foto Que se vea Tienes que viva el de los míos frío Aquel caballo es la camada Y de lo que quieras Tengo brillando el reloj vacilar Para, 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 para todo Apaga la luz 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 Suri heavy, güey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda, chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni, yo la saco hasta donde se pueda. Hoy es lluvia de morir, hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer. Se destapa la botella, hoy es lluvia de morir. Cuando arriba es la que está soltera, que no puesta en posición. Desde cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que soy su gata en la camuna. Voy a castigarte por tu mala conducta, y salimos juntos, tenemos un par de malditos. Tírame una foto, que se vea, en la nave mientras hacemos cosas feas. Dime, tú estás chucky, cara linda, besé media puti. Tu gato te dejó solo en la disco, cabrón que es rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga, soy el gistro de Bola. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Te vimos un par de bolas. Como la popola, ya no somos marizola, como unos porritos me puedo enrolar. Y después de eso yo te voy a secuestrar, solo por un par de horas. Y te devuelvo a tu señora. Aunque yo gane, quiero la revancha. En los 42 con la tropi, cayeron en el bloque, un piripiropi. Con Kitty Bro, no mueve la popi, nunca se quitó. Ahorita le rompo ese tostito, me notas, no le vas. Si yo estoy, ninguno le sale. El party reviento. Llegamos y se caen los gistros, todo subado apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor, dame un cruzón. Esta noche va a meterle agresivo, los CEO del perreo. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor. Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar. Si te sabes el TikTok by la versión 2023, por favor suscríbete al canal. No tengo con quien jugar, con quien jugar. Chacanito, chacanito, chacanita. Chacanito, chacanita. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor. Y lo pasea en la discoteca. Y yo a mí le pego y se me pega, cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega, y lo paseo en la discoteca. Ey, uh, mami ponmelo cerquita. This, yeah, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 you can go. This, yeah, good news, yeah, yeah. No hay pura más, tiene la carretera para pisar. Es que está pasando algo de cuna. Hay mil millones de mil universos, las cosas que con todas me quiero quedar. Porque para esos puertos tan ricos, me ponen el pollo como un abanico. They out, they out, they out, they out, they out. Everybody looks so relaxed, everybody looks so relaxed. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need the money, money, money. We just wanna make the world day. It's not about the Friday. Party reviento. Llegamos y se caen los chitos, todo sudado, apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace valor. Dame otro show. Chupé pa' noche pa' me te hablar que sigo. Got la mic, turn to a milk and then we out, reach Kosci's out. She's the last one out to get the dough. No way, out of the bucket head and hold. No way, hit the street and we break the code. No way. Eh, ya salió, cual la disco llegó